El gobierno de Dilma Rousseff convocará un plebiscito antes de octubre en el que se pretende consultar a los brasileños sobre el contenido de la reforma política que reclaman las manifestaciones desde hace dos semanas. El ministro de Educación, Aloysio Mercadente, dijo que no hay tiempo para realizar una constituyente como este lunes lo había propuesto la presidenta Rousseff. La Cámara de Diputados se ha manifestado en contra de esta posibilidad. Vamos con Shasta Darlington a Brasil precisamente para que nos cuente cómo es que avanza esta jornada en la que pues espera que haya más movilizaciones el día de hoy, Shasta. Perdón que no estoy escuchando muy bien, pero déjame decirte que hoy lo que estamos esperando es una manifestación muy grande en la ciudad de Belo Horizonte, donde justamente va a jugar Brasil contra Uruguay en la Copa Confederaciones. De hecho, ya se están juntando afuera del hotel donde se está hospedando el equipo Brasil y después van a marchar en la dirección del estadio. Las autoridades están intentando controlar, contener esta manifestación. Por ejemplo, han decretado un feriado en la ciudad y también van a, tienen cinco, más de cinco mil policías listos para intentar contener esta manifestación. Al mismo tiempo, en el resto del país estamos viendo más tranquilidad. Ayer fuimos aquí en Sao Paulo a una manifestación agendado para las cinco de la tarde y llegaron menos de diez personas, en parte porque está lloviendo mucho. Pero hay que pensar que el país, por lo menos la percepción del país, ha cambiado mucho en los últimos tres años y realmente es una sorpresa para todos lo que estamos viendo. Vamos a ver ahora un reportaje sobre este asunto. En una economía en auge en la cual millones lograron escapar de la pobreza, este anuncio de Johnny Walker resumía bastante bien el sentir nacional e internacional. El gigante ya no está dormido. Por mucho tiempo considerado el país del futuro, Brasil por fin había despertado. Ganó la licitación para ser la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Pero esa es solo la mitad de la historia. En las dos últimas semanas, más de un millón de personas han salido a las calles. Lo que empezó como una protesta por el aumento en las tarifas de autobús se ha convertido en la mayor manifestación en décadas. Los brasileños ventilan su frustración por la corrupción política y los maltrechos servicios públicos del país. Los manifestantes recurrieron a las redes sociales para expresar su furia y exhortar a un boicot de la Copa Mundial. En un país donde a diario 30 millones de personas no tienen suficiente que comer y donde muchos mueren esperando atención médica, ¿se necesitan más estadios? La mayoría participó pacíficamente en la manifestación, pero algunos elementos empezaron con saqueos y vandalismo. La policía respondió con gas lacrimógeno y balas de caucho. Después de un silencio inicial, la presidenta Dilma Rousseff trató de convencer a los manifestantes de que los estaba escuchando. Las manifestaciones nos están diciendo que el país quiere servicios públicos de calidad, quiere mecanismos más eficaces para combatir la corrupción y asegurar el buen uso de los fondos públicos. Propuso más de 20 mil millones de dólares en inversiones en el transporte público y prometió usar los ingresos del petróleo en la educación y en traer médicos del extranjero. También propuso un referéndum nacional para implementar las reformas políticas más ambiciosas en décadas y combatir la corrupción. En este país donde prima el furor del fútbol, aún ídolos como Pelé han sido retados por desestimar las manifestaciones. Dejemos de lado toda esta confusión en Brasil, todas estas manifestaciones. Concentrémonos en que el equipo brasileño es nuestro país y nuestra sangre y apoyémoslo. La pasión de Brasil por el fútbol no ha desaparecido, pero ya no basta para apaciguar a las multitudes. Y es justamente por eso que hoy vamos a ver una protesta afuera del estadio donde el querido equipo Brasil va a jugar. Ya está, pues esperemos el desarrollo del día y la realización de este partido, ver cómo se pone la manifestación a la que se ha convocado para el día de hoy. Es Shasta Darlington reportando desde Brasil.